El ser humano tiene el derecho a ser libre, y es lo que ellos no entienden. Ellos no tienen dónde meterse, entonces... Don Gustavo, ¿asesinaban a la gente, sí o no? ¿La fusilaban? ¿Eso es verdad o es un mito? No, no, eso es verdad, eso no hay que decir nada. Eso es verdad. Yo puedo dar un ejemplo, yo puedo dar un ejemplo que lo he sufrido en carne propia prácticamente, si me lo permiten. Señora, claro. El caso de la lanchita de regla, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. El caso de la lanchita de regla, uno de los muchachos que iba ahí, hoy fueron llevados como 15, 17 años presos, se llama Harold. Él está preso, es mi amigo de la infancia. Y ellos le llaman los presos de Castro, porque es cadena perpetua. De hecho, creo que fue tres o cuatro de los que estaban con ellos asaltando la lancha ese día. Fidel Castro los fusiló sin hacerle juicio. Y entonces creo que quedan tres o cuatro que están presos, entre ellos Harold Aramburo, el hijo de la dama de blanco, Julia Estrella. Y están presos, él y su primo hermano, es una prisión que es cadena perpetua, porque a pesar de que los abogados, entre comillas, han apelado muchas veces, para ellos no hay... Ellos acertaron la manchita de regla, no amenazaron a nadie, que no tenían armas de fuego. Y hoy por hoy, ese joven que tiene mi edad, lleva 15, 17 años casi preso, sin ningún derecho. ¡Qué locura! Y desaparecidos... Ese es el paraíso, Vicky. Sí, ese es el paraíso para los comunistas, para los que creen que esa es la salida política en lugar de la democracia. Yo creo que ustedes dos, don Gustavo y Ketty, don Gustavo, ustedes, ¿añoraban, añorarían que Cuba fuera una democracia? Yo no sé, don Gustavo, ¿qué dice? Claro que sí. Que pueda abrirse al mundo y que pueda tener todos los derechos que tiene un ser humano como persona. ¿Qué dice Ketty? ¿Añoraría la democracia? Yo añoro la democracia, yo añoro la libertad. Añoro ver a mi Cuba libre de conmigo. Libre de tanta maldad. Yo añoro la libertad para que te hiciera, que puedan atenderte con una vida de calidad. Y para que los presos estén libres. Añoro ver a mi Cuba libre y democrática. Dios santo. Ketty, muy valiente. Tú muy valiente, Ketty, gracias. De verdad, a uno le rompe el corazón. Y le genera, y te lo digo, me genera una rabia escuchar a un señor como el presidente de una democracia hablar así. Me parte el alma y me parte el corazón. Al escucharte y ver ese dolor de mujer, de madre. Que tú único que quieres libertad. Dios te bendiga. Libertad. Libertad. Libertad es lo único que quiero para mi Cuba. Libertad. No más comunismo, no más socialismo, no más mentira, no más miseria. No más engaño al mundo entero con una fachada de una Cuba paraíso. Cuba está muriendo. Cuba duele. Cuba duele. Libertad. Libertad para los prensos políticos en Cuba.